Bueno, estamos camino ya de Fuente Alegria de Albatajes, estamos a unos dos kilómetros y medio más o menos. Pues hemos acortado esta etapa y la verdad es que hemos acertado. Mira, en eso Juan, como peregrino novel, ha acertado plenamente. Yo no pensaba en acortar, porque digo, bueno, son 30 de hoy y mañana van a ser 25 o tal. No, no, merece la pena hacer 25. Ya nos vamos y fuera. Ritmo bastante bueno para ser noveles, se han portado, se han portado.